Te quiero para mí, tan solo para mí Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzguen nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, mamacita Desde el momento que te conocí Cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para mí Te quiero para mí, tan solo para mí